Begoña Gómez exigió 182.676 euros en sueldos para ella y los profesores de su máster. Tenemos aquí un profesor de universidad que es el señor Tamboleo. Señor Tamboleo, ¿esas cantidades son normales que se exijan en un máster? ¿Cuál era la cantidad exactamente? 182.676 euros. Pero hace falta saber el número de personas. O sea, la Complutense tiene sus reglas, por ejemplo, por dirección, salvo que haya subido, no se puede cobrar por dirección más de 15.000 euros por curso académico. Por dirección, que es el valor más alto, por persona. Por celebración de un congreso, hasta hace poco tiempo eran 2.000 euros también. O sea que hay límites. Hay límites. Vaya, señor Tamboleo, se está andando usted con muchos ténis. No, es la verdad, es el reglamento. Yo he estado sujeto a esos límites. O sea que no es para tanto. Felizmente, pese a otras circunstancias, la única buena noticia que puede haber aquí es que en algunas instituciones sí que funcionan algunos de los límites. En algunos, especialmente injustos, porque para quienes trabajamos arduamente, pues hay cifras que ya digo yo que no recompensan todo lo que es el trabajo adecuado. Entonces aquí haría falta ver la cifra exacta. La diferencia está precisamente en que los títulos propios, que es la cuestión del caso de este título propio, maestría, que el título solo está reconocido por la universidad, no por el sistema nacional, por la ANECA, pues también tiene mayor libertad ahora de otro tipo de financiamientos. Entonces, ella en particular, y ahí es donde pueden venir las cosas y es lo que más les interesa a ustedes, ella en particular, incluso como persona de un título propio, no ha podido cobrar, más que por dirección y por docencia, hasta un punto. Entonces, por eso y es ahí donde vienen las otras cuestiones, que es el apropiamiento presunto del software, que es la emisión de determinadas facturas, etcétera, etcétera. Es ahí porque precisamente por persona a tu IRPF de una universidad pública no se puede cobrar más que una determinada cantidad. Entonces, de donde viene lo gordo es del software, de las facturitas, de todo eso, que es donde ahí sí que está la cosa.